¡Hola! ¡Me da más en el mundo! ¡Ah! Ahí están los chicos en Pacta. ¿Estará Hugo? No sé si estará Hugo. Suele estar Hugo, pero bueno. No sé qué sonar. Gracias. Me regalaron una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti! ¡Descones! ¡ La sesión de laera Y la rappeight conceive Hay cerveza, amigos. ¿Qué están pegando? ¿Qué están pegando? ¿Dónde está? Al fondo, al fondo, hay que caminar. Hay que llegar al costado. No somos de aquí, no somos parte de la sociedad. ¿De dónde? Álzame la mano, no te ves. Sí, es gratis. Si pensé que te voy a cobrar, no te voy a cobrar. Muchas gracias. ¡Britain! Bueno, y ya no hay nada más. Aparentemente hasta que acabó. Así que hay que regresar.